Hola chicos, hoy estaremos hablando de CodeSix. Director General de CodeSix, John Nichols. Código de CodeSix, CDXS. Precio de inversión de CDXS es hora de 7 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de CodeSix. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.